¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece el partido a vos? ¿Cómo visualizas al equipo para próximos enfrentamientos? Bueno, pues, primeramente le doy gracias a Dios porque nos permitió estar hasta aquí, pues, con algunas molestias, pero... Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios y, pues, muy cansado por el simple hecho también de que tuvimos muy corto tiempo de entrenamiento. Solo estuvimos entrenando tres veces en la semana. Y, pues, le damos gracias a Dios que, además del poco entrenamiento y veníamos de un descanso después de la final de primera división, nos acoplamos bien. Hubo bastante unión en el campo y nos faltó un poco más de ataque. Pero siempre estuvimos unidas y, pues, tuvimos oportunidades de gol. No se dieron, pero creo que si seguimos así vamos a dar un buen resultado. Ahorita viene una selección sub-20 y viene una selección mayor y esta selección que estaba aquí estaba combinada. Y todos andamos a un buen nivel para rendir y, primeramente, Dios, pues, nos dé la fuerza que necesitamos para llevar este resultado a cabo. Decirle a las personas que apoyen, a las chicas que apoyen a la selección nacional, mandales un saludo. Bueno, les mando un saludo a, primeramente, a todas las muchachas de la selección, a las personas que nos vinieron a apoyar e igual a las personas que no nos apoyan porque siempre estamos representando a Nicaragua y Nicaragua una sola. Esperamos que confíen en nosotras, que nos apoyen. Apóyennos. Las entradas son gratis en los partidos de fogueo, amistosos, lo mismo. Que nos vengan a apoyar, que nos motiven. Somos una sola, Nicaragua una sola y tenemos que estar unidos todos. En todos los deportes, así tanto como en el fútbol, así tanto como en el béisbol, así tanto como en el resto de los deportes. Somos una sola y siempre arriba y buscar cómo ganar. Segu conceptos Somos una sola montaña Somos una sola bí spikes a la noticia y lo demás. Sonido de lai hace Somos una�� donde hay queWork, así tanto como en el fútbol, así tanto como en el fútbol, así como en el fútbol, así como en el fútbol, así como en el fútbol. Gracias.